Bienvenidos una vez más a Video Game John, esto es algo de gameplay, esta vez vamos a continuar con Resident Evil para sacar el final número 4 con Geo, así que sin nada más que decir, comencemos. ¡Barry! ¡Barry! ¿Estás bien? Jill, desculpe, estaba sin cuidado de mí. Wesker... Se ha ido. Primero, vamos a salir de aquí. Desbloquear todas las puertas. Muy bien. Ahora sí, me silencio porque va a haber cinemática. Vamos a salir de aquí. 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 Si hay alguien en vivo, contacte mi ahora o dame un signo. Y repito, esta es tu última oportunidad. El sistema de transporte ha sido activado. Todos los personales deben de evacuar de nuevo. Reactivando y liberando todos los locos. El sistema de transporte ha sido activado. El sistema de transporte ha sido activado. Tres minutos para detonación. ¡Dame! ¡Nos estamos casi ahí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Vamos a contactar con Brad! ¡Cualquier cosa que necesite! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Jill! ¡Vamos a buscarlo! Bueno, y en ese punto, no tenemos que ayudar a Barry, para que nos salga el final alternativo. Hay que tener cuidado. 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 Muy bien ahí. Cuidado. Vamos a recargar. 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 Muy bien. Vamos a recargar. 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 Vamos a recargar.